Una seguidora de accidentes se ha suscitado en Puerto Natales, en la capital de Última Esperanza. Dicen que esto es debido a la escarcha en el camino que está produciendo este tipo de cosas. Se registraron tres accidentes bastante cercanos uno del otro en términos de tiempo. Afortunadamente, dentro de lo negativo de estos accidentes, en los tres casos no tuvimos que lamentar víctimas fatales. Nuestro personal de los destacamentos está acogiendo estos procedimientos, particularmente el personal de la subcomisaría Casas Viejas, que está con dos procedimientos, el que está más próximo al kilómetro 7 de Dorotea, el otro que está acá en el ingreso prácticamente a Puerto Natales. En el caso de los tres accidentes se trata de volcamiento. Desde la institución policial hacen un llamado aquí en esta época al manejarse a la defensiva para evitar accidentes producto de la escarcha presente en el lugar.